buenos días amigos del facebook mire aquí nos trajeron a reparar este módulo un dsp 1560 desde morelos sacualpan morelos entonces aquí ya reparamos la fuente estas son las piezas que se le cambiaron y los mods y los filtros bueno los filtros se los cambiaron allá en morelos y aquí le pusimos las demás piezas pero si ya ya quedó al 100 ya es un cliente que lo recomendaron de ya mismo de morelos entonces aquí está el cliente aquí se lo enfocamos qué tal buenas tardes la verdad primera vez que visto este taller pero muy recomendado definitivamente asombrado de lo que hacen en ese taller maravillas entonces así es señores entonces lo sacamos ahora sí que el mismo día ya sé que en el facebook me van a decir que cuando me amplí que ya ha tardado pero o sea así que nos atoramos siempre de chamba y aquí como el cliente ya vio que tenemos harto trabajo gracias a dios entonces les pedimos pues paciencia de que ya van a hacer sus amplificadores y aquí estamos entonces ahorita lo vamos a aprender para que vean que si funciona entonces ahí ya aprendió ya tenemos ahí la música allá está nuestra interfaz la que cual detecta que no se sature la señal entonces ésta le vamos a dar bueno aquí la agarro con la mano porque no no me trajeron los tornillos bueno ahorita le ponemos más señal porque se la quitamos entonces le vamos a meter la señal no 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 voy a llegar, no resisto sin morir, para que se caiga en el viaje del mundo. Te voy a llamar, de la iglesia al hotel, y la copa no me voy, para que no enseñe a ti. Seré tu doctor, tu dentista también, entrenador de gimnasio, le doy el golpe de ver. Te voy a llegar, con amor, para que no... Pues ahí quedó señores, aquí ya le dio el visto vino, bueno, el cliente, entonces, desde Morelos.